de la Constitución Política Mexicana, donde todos los ciudadanos tienen el derecho a poseer, portar y trasladar armas, nada más que el Poder Ejecutivo ha ido sancionando de tal manera y de forma punitiva que se percibe en toda la sociedad que el tener armas es algo malo y realmente tan malo, donde en esta nueva ley se aplican sanciones que van de cinco a veinte años de prisión, o sea, lo califican como delito grave. Sin lugar a dudas es una pena desproporcional, completamente desproporcionada, que atenta contra los derechos de todos los ciudadanos. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Fíjate que, precisamente, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la CONAGO, pues Miguel Ángel Mancera asistió al Senado de la República, se reunió con la mesa directiva y, pues, precisamente fue para pedirle a los legisladores del Senado que endurecieran las leyes para que no se portaran armas en la ciudad de México por tanta violencia. Ya vimos los casos de violencia que se han registrado mínimo entre motociclistas y automovilistas. Y, bueno, pues, esto fue lo que pidió que, definitivamente, la mayoría de los legisladores del Senado de la República votaran para que se entrecieran estas leyes que ahora, hasta por treinta años de prisión, puede alcanzar a alguien que no tenga su permiso debido, que cometa un delito y que incluso cometa un homicidio con una arma de fuego que no sea la regla mentira y que, por ejemplo, sea del uso exclusivo de las fuerzas armadas. Yo creo que van en el error de error en error. Vemos cada vez leyes que atentan más en contra de los ciudadanos, como la de la plusvalía, donde se pretenden imponer hasta tres impuestos en una misma acción. Pero esta de las armas de fuego, sin lugar a dudas, van por el camino incorrecto. Lo que hay que sancionar severamente es la comisión de delitos. Aquellas personas que utilicen las armas de fuego para cometer delitos, pues, que sean perseguidos y que sean llevados ante la justicia y que les den cárcel. Pero las personas que lícitamente puedan poseer armas de fuego para su legítima defensa, está consagrado en la Constitución y esto simplemente lo están tirando por la borda. ¿Qué es lo que están haciendo? Proteger a los delincuentes. Un delincuente nunca va a pedir un permiso, siempre va a ir armado con cualquier tipo de arma, ya sea de fuego o arma blanca, hasta un cortaúñas le sirve para cometer sus fechorías. Lo que tendrían que hacer es endurecer las penas para la comisión de los delitos con cualquier tipo de arma. Y las armas, indiscutiblemente, que están consagradas en la Constitución, que los ciudadanos pueden poseer, portar, tener en sus casas, deberían regularla, reglamentarla para dar las facilidades y de esa manera inhibir la comisión de tantos delitos. Francisco Montaño, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. En el tema, sin lugar a dudas de seguridad, lo que hay que hacer es preparar mejores policías, más eficientes, que tengan capacidad de investigación para que quien cometa un delito, la pague. Gabriela Hernández.